Nunca volverá a ser igual Preparaos para el pacto ¡Antonio! ¡Bai, rezo! A ver, vier Parisa era junto a Marrez, ¿vale? Kausa garantizuad eimbardo Eta bueno, ba, ez daukaten bora adi Eta voltatzerakoan zango iso, ¿vale? ¡Agua, gara! ¡Agor! ¡Agua, gara! ¡Agua, gara! ¡Bai, bai! ¡Bai, bai! ¡Gausa bat esan barizuz, ¿vale? ¡Au, MED a la! ¡Droga barna! ¡Au, ar tzen baizuz, irási konzuz! ¡Agu, ar tzen baizuz, irási konzuz! ¡Agu, tisakir! ¡Agu, tisakir! ¡Agu, tisakir! ¡Agu, tisakir! ¡Agu, tisakir! ¡Agu, tisakir! ¡Venga va! ¡Inmetik da! ¿Están beide idúte? ¡K bassist... ¡Suscríbete al canal!